viene a las dos. Sí, gracias a Dios. Vamos, hablo, hablo de que México esto está funcionando para la cadena en la que se está remitiendo. No, en imagen TV, que no es donde tradicionalmente sale la... Las teleseries, vamos, este tema ya se está cambiando a partir de este rollo de los milenios, de las nuevas plataformas, ya son teleseries, ya no son telenovelas para... Se termina y luego una pausa y luego sigue y luego una pausa y luego sigue. No, no, es que vamos, a lo que me refiero es que los formatos han cambiado, ¿sí? El tipo de tiros de cámara, la iluminación ya es diferente, las historias ya no son culebrones de más de 160 capítulos, entonces tenemos más posibilidades de entretener a la gente, de hacerlo más cómico, vamos, ¿cómo se dice? ¿Dramedy? No, dramedy es el término norteamericano, vamos, en inglés, anglosajón, que se le da a la tragicomedia. Como los dramas de Corea, ¿no? Es como un Pokémon, ¿te acuerdas? Sí, aburrido. Oye, este, hablando de Pokémon, ¿tú nunca buscas de Pokémones con tu teléfono? No, para nada. Ay, qué horror, qué vicio eso, Dios. Sí, no está cañón, pero fíjate que sí me preocupé porque tengo hijos de varios, de diferentes edades. A ver, pero si en lugar de Pokémon sería cosa de encontrar a Marjorie, allí vas a estar pegado, ¿verdad? Pero soy como bronca, le marco por teléfono. Jorge Salines y Marjorie Sousa van a regresar con nosotros, van, tienen una súper sorpresa, van a debutar en una serie, teleserie, en Telemundo, ¿de qué se trata, cuándo va a salir y todo ese rollo cuando regresemos al aire con el Terrible? Si quieres saludar a Marjorie Sousa y a Jorge Salinas, dos estrellas de la Televisión Internacional, márcanos al 8667-945-099, 8667-945-099, no se muevan. Estamos en vivo aquí, miren, saludos. Ah, hola. Mucha gente conectándose. A ver. Hola chicos, estamos con el Terrible. Ah, sí. Saluden chicos. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, en vivo. Terrible. Dice que en muchos lugares creo que es más temprano, más tarde, ya no sé ni qué hora es. Estamos despiertos a las 5 de la mañana y aquí estamos en promoción. de nuestra teleserie, Un Poquito Tuyo, que se estrena el 13 de mayo por Telemundo. Había que te pusieran con pehuey. A pehuey. Sí, sí, chingor. Y luego para que te tome cuenta, Telemundo, para tomarte acá, que la van a romper bien, machín. Y con eso... ¡Ay, qué mejor rojo! No, 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 vas a ver que sí, porque... Ahorita, ahorita regreso, ahorita regreso.